¡Suscríbete! Tic-tac, se acorta mi vida, ya no vuelta atrás Tic-tic-tac, adiós la vieja vida, que comience la nueva, pra, pra ya, hey Tic-tac, se acorta mi vida, ya no vuelta atrás Tic-tac, adiós vieja vida, hola la nueva, va, va, hey Tolerancia, que no te dé vagancia Todo llega en tiempo y enfermas a tu alma Perseverancia, solo el tiempo te da la paciencia Pero no abuses, que no estás tan si es la obediencia Hey, si es lo que buscas, lo vas a lograr Cuida tu espalda del que está atrás Hay muchos, pero dando vueltas Muchos no viven sus sueños, solo viven la puro miedo Hey, careta, yeta, enfocante tu meta Dará frutos de muchas maneras Y el tiempo transcurre por más que no quieras La vida es muy corta, vive las apenas Disfruta segundos que pasas con ella Sabes que esto del tiempo vuela, druu La paciencia la tiene El que crea en sí mismo Pero no es mujeres de brazos cruzados, ¿no? Usan un fin, pa' El tiempo es buena, bruu Sabes que esto del tiempo vuela, bruu Ay, ay, amas lo que haces y ya lo que amas A veces se aprenden y otras se ganan Amas lo que haces y ya lo que amas A veces se aprenden y otras se ganan, bruu Hey, tic-tac, se acorta mi vida Ya no vuelta atrás Tic-tic-tac, adiós la vieja vida Que comience la nueva, bra, bra ya Hey, tic-tac, se acorta mi vida Ya no vuelta atrás Tic-tac, adiós la vieja vida Hola la nueva, bra, bra, hey Que bien que estamos sonando, mi bro Y ser positivos, esa es la actitud Pa' más humildad y mayor premitud Cada t-tac sin segundo en tu vida Y si no estás dispuesto a llegar, hey Vive tu vida, bolida 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 Vive vida, bolida Parece que esto se está pa' acabar Pero te dejé picándola No pongas excusas con que no va a dar Eso te convierte en mente cerra, bruu Hey, tic-tac, se acorta mi vida Ya no vuelta atrás Tic-tac, es hora de un cambio en tu vida Empiezas hoy a disfrutar, bruu Yo creo que dejé el mensaje bien claro Y antes de ganar Mira si un pardón lo vale Uh, se pasó tu tiempo, bro Otro ya lo aprovechó Pusar, Pusar Bucs Oxford Bucs Sor Gracias por ver el video.